¡Hola! Soy Manolo Lama, junto a mí Paco González. Es un placer acompañarte, Manolo, como siempre. Veremos si logran mantener el ritmo mostrado en el último partido. Comienza la primera parte, balón para el Bayern. El arbitraje correrá a cargo de Goraz Zumura. Marquisio. Vidal. Sáquenle fuerte. El delantero presionó y le robó la cartera al defensa. Pucinic se la ha quitado de los pies, pero no consigue controlarla. ¡A Samoa! Pucinic. ¡Taco que puedes decirme de este jugador! Hoy jugará arriba y seguro que protagoniza muchas carreras para apoyar el avance de los centrocampistas con opciones de pase. Muy buen robo de balón. Normalmente este jugador es bastante agresivo, pero se está comportando correctamente. ¡Eso, señores y señores, es penalti! El árbitro no lo ha dudado. Le saca la amarilla. Cuidadito, porque si se quedan sin él, van a sudar. Tinta china para marcar. Paco, mira, se lanzó por la pelota, pero con demasiadas ganas. Sí, la falta es tan clara como contundente. ¡Mi madre, las penaltis no se fallan! ¡Cross! ¡Vaya jugada, podría ser peligrosa! ¡Un buen centro, Kivisar! ¡El centro ya a buen puerto! ¡Veamos si finaliza la jugada! Pucinic. ¡Lisneir! ¡Lisneir! ¡Tebe! ¡Pirlo! ¡Riverico no es el esférico! ¡Veamos! 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 Carlos Tevez es un goleador tenaz y por tanto no destaca mucho por su aportación defensiva, pero puede presionar la salida del balón cuando se le pide. Chiellini, Garzagli, primero rechaza el remate y luego se hace con la pelota, Soberbio. Vaya cañón, el arquero no ha podido atraparla. Puede llevar peligro. El colegiado pita a falta y podría sacar tarjeta. El árbitro lo sanciona con tarjeta amarilla. Escribió la pierna y dio antes al balón. Falta clara, no hay duda. Sí, Manolo, el árbitro no se ha equivocado. Primero se llevó al jugador. Pirlo. Cuida bien, cuida bien. Este futbolista no perdona desde dentro y desde fuera del área. No es córner. Puchini. Esta jugada puede ser importante. La Juve sacará de córner. ¡Chiellini! Mira, no ha conseguido bajar ese balón con la cabeza. No me extrañas, saltó demasiado y no le dio bien. ¡Chiellini! El equipo contrario le ha regalado la pelota. ¡No ha podido salir! Anticipación del jugador. La Juventus organiza la jugada de ataque. El jugador envió un pase largo hacia la Pache Tévez. El colegiado señala fuera de juego. No ha sabido trenzar la jugada de ataque. Hay que trabajar más esa conexión de pase. Ribery con el esférico. ¡Muller! El defensor se anticipa y recupera la pelota. ¡Puchini! 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 ¡Ceamos serios! Ese disparo ha sido una pérdida de tiempo. ¡Puchini! 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 Robben controla la pelota Entra en zona de peligro Bueno, pues llegamos al descanso del partido con el resultado Gafas Empate a cero La igualdad está siendo la nota dominante Ninguno de los dos equipos consigue imponer su juego o su personalidad sobre el otro Ahora mismo yo apostaría por un empate Aunque habrá que esperar a ver qué nos depara la segunda mitad Comienza la segunda parte, balón para la Juve No quieren dejar pasar el cuero ¡Puede ir dentro! El guardameta rechaza ¡Marquisio! 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 La pelea y se hace con un esférico Ahí puede haber una oportunidad El portero atrapa con seguridad Lo ve encontrada la pelota Providencia la anticipación del defensor A Samoa Marquisio Tarjeta amarilla, el árbitro decidió molestarle por la falta anterior Cuando todos pensábamos que el jugador se iba a salir con la suya Metió las piernas y parece que hubo contacto, Paco No parece que haya muchas dudas, es falta clara A Samoa Cuidadín, a ver con qué nos sorprende esta vez Sus compañeros van rápidamente al área Seguro que ya lo han visto A Samoa La entrada era buena pero el balón quedó suelto Y al final la pelota se pierde por la línea de fondo Gracias a la presión de este hombre El balón queda suelto El balón queda suelto, lo pierde A Samoa A Samoa Aquí tenemos un resumen de la distribución minuciosa de la posesión de pelota Y la diferencia es mínima Manolo No hay un dominador claro del partido La ocasión está ahí Esto puede acabar en gol Qué bien le robó el escénico El centrocampista corta el ataque del rival Teber El defensa roba la pelota en la zona de peligro Tirlos llega antes a ese valor Esa falta podría ser sancionada con tarjeta Sacó la pierna y se llevó al rival Paco Sí, es muy claro Manolo Nada que reprochar a la decisión arbitral La defensa está atenta Y recupera tras ese centro Qué gran, qué gran intento La Juventus sacará de córner Y el córner termina en agua de borraza El árbitro a Plig parecía que la iba a dejar seguir Pero no ha sido así Y está la falta Y aquí podemos ver las faltas cometidas hasta el momento En pantalla tenemos un resumen de los tiros a puerta El balón sale del terreno de juego Sacará el portero Mira aquí, a ver, a ver, a ver Volvemos a ver esta nueva acción Medio estadio, fíjate Manolo Ya estaba cantando el gol A Samoa Esa falta podría ser la última oportunidad del equipo Se mantienen las tablas Y el Bayern de Múnich sigue buscando el gol Que les ponga por delante Por ahí se marcha Tendrá que sacar el portero Mira, perdona Paco Nos enseñan la parada de nuevo El tiro no es malo Pero el portero respondió con una magnífica intervención Marquisio A Samoa Intentan recuperar el balón La acción del defensa evita problemas al portero La Juve sale al ataque El árbitro decide que siga la jugada Así se hace, queremos ver fútbol ¿Cuánto será el tiempo extra, Ruiz? Cuatro, finalmente cuatro Los minutos que añade el colegiado Desde luego están saliendo valientes Son los únicos que van a por el partido La presión ha hecho de la suya Se ha muerto de miedo Esa es una ocasión para marcar Impresionante demostración de dotes atléticas En ese corte Su portero le debe una La jugada lleva peligro Fuera de juego Bueno, habrá que verlo repetido Se ha visto por ahí muy justito, Ruiz Nunca es fácil para el árbitro Y se merecen el beneficio de la duda Pero la repetición muestra claramente Que ha acertado bien por el colegiado Bien por su asistente Han sido incapaces de sacarle más ventaja a sus rivales Este empate solo sirve para ver pasar otra jornada Y reducir el tiempo de reválida por parte de los perseguidores Bueno, ha sido un partido para recordar Desde estos micrófonos Manolo Lama les desea Muy buenas noches a todos Gracias por ver el video